Ixtapaluca, MEX, El Universal. Guión ejidatarios de Río Frío abrieron la circulación vehicular en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 63, durante una hora para darle tiempo a representantes de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, a que se trasladen al sitio y les den una fecha para que les liquiden sus parcelas. Los integrantes del núcleo ejidal reclaman a la empresa productiva del Estado el pago de más de 40 millones de pesos por concepto de indemnización por la ocupación de 10 hectáreas de sus tierras desde 1967. En esa área la CFE Talo Árboles, colocó postes y cableado para ofrecer el servicio de electricidad en esa zona del país, pero lo hizo sin el consentimiento de los campesinos del municipio de Ixtapaluca. El núcleo ejidal presentó una demanda ante el Tribunal Agrario en el 2011 y en mayo de este 2018 el juez falló a favor de los ejidatarios para que la CFE los indemnice porque las tierras no las puede restituir por el uso público que les dio. A la hora los labriegos no han recibido el pago, por lo que decidieron bloquear la autopista de peaje y la carretera Federal México-Puebla, lo que ocasionó problemas en el límite de los estados de México y Puebla. Los conductores que estuvieron varados durante más de cuatro horas exigieron a los comuneros que los dejaran pasar porque los afectaban con su protesta. Los campesinos acordaron darle una hora de plazo a los representantes de CFE para que se presenten, de lo contrario cerrarán la carretera adecuada en unos minutos más. Almohadilla Edomex. Continúa cierre de circulación por habitantes KM63 más 300 AUG. 1710-150 de México-Puebla. Tramo México-Puebla. Almohadilla Ruta Alterna KM92-Tram México-Puebla-Arco Norte. Atienda a indicación vialpic.twitter.com-c4srb7kix. Policía Federal Carreteras, arroba pf-bajo carreteras, septiembre 10, 2010.